Hola, soy Edgar Salama. El tema de hoy es los sueños y las fantasías. Los sueños pueden dividirse en dos partes. A. Cuando soñamos dormidos y B. Cuando soñamos despiertos. Esto se llama fantasía. En el primer caso, los sueños son inconscientes y siempre tienen un mensaje de resolución de algún conflicto no resuelto. Esto sirve para que el soñante pueda resolver esas situaciones inconclusas. En el segundo caso, la persona puede fantasear con lo que le hubiera gustado que ocurriera y no ocurrió o lo que desearía que ocurriera. Esto le sirve para preparar aquello que desee resolver desde su conciencia. Para ello les comparto los siguientes tips. 1. Cuando recuerde un sueño, escríbalo en un papel para descubrir el mensaje que quiere darle. 2. Todos los elementos del sueño le pertenecen al que sueña y no tienen nada que ver con las personas reales que aparezcan en el sueño. Y 3. Aquellos que no recuerden los sueños antes de dormir pueden decir 3 veces lo siguiente. Hoy no voy a soñar. Hoy no voy a soñar. Hoy no voy a soñar. Y al día siguiente pueden escribir lo que soñaron. Todo sueño o fantasía le pertenece a quien los tiene. Gracias y hasta la próxima.